Los grandes señoras. Hoy es guayabera. Guayabera. Hoy es guayabera. Perdón, me disculpo, me disculpo. Hoy es guayabera. Es cotona, cotona. Claro, claro. Es la cotona, pues está la cotona. Carlos Julio Grumendi. Buenos días, Carlos Julio. Mi querido Luis Luis Mayra, amigos televidentes, muy buenos días. Buenos días, Guayatil de mis amores. Buenos días a los 200 años de independencia de esta hermosa ciudad. Y es que una de las características de los guayaquileños, de los guayacos de corazón, es el ser alegre, el ser contento y feliz. Y eso lo demuestran aquí estas pequeñas en la cooperativa Guayas y Quil del Guasmo Sur, aquí en la urbe porteña, bailando con su vestimenta típica, el celeste y blanco del Guayaquil de mis amores. Pero ¿cómo se preparan estos barrios y cómo ha cambiado la forma de festejar a la ciudad ante la pandemia que se vivió y que sin duda alguna debe de ser más fortalecido por esta urbe? Vamos a conversar con Marcos Toro, quien es uno de los dirigentes y quien lleva a la comunidad a la alegría. Marcos, ¿qué tal lo principal? Las medidas de bioseguridad que la gente debe tomar. Bueno, estamos cumpliendo la medida de virus, será como ustedes pueden ver. La idea es que los barrios celebren estos 200 años, 200 años de independencia de Guayaquil, 200 años de libertad. Y así lo celebramos, con todo lo riguroso que tenemos que celebrarlo, pero con los niños, llevándolos que tengan una mejor calidad de vida, que quieren celebrar, que quieren festejar este Guayaquil independiente. Así lo ves, con mascarillas, con los juegos típicos, pero siempre cuidándonos, porque eso no pasa. A eso me iba a referir, a los juegos típicos y tradicionales. Tenemos a pequeños que están atrás, y más tradicionales son los bailes, pero los pequeños que están allá atrás están jugando. Acompáñenme, Marquito, por favor, y también nuestro camarógrafo, para ver a los chicos que ya van a comenzar, van a comenzar a jugar. Algo tradicional y típico del Guayaquil es el ensacado, ¿no? Claro, vamos a tener el juego del ensacado, el juego de las cucharas con el huevito. Y aquí están ustedes, la alegría de la gente. Esta es la alegría que se vive día a día, los guayaquileños, que surgen y resuren siempre. Vamos a comenzar entonces, chicos, a jugar los ensacados, para recordar aquellos juegos de antaño. A la una, a las dos, a las tres. Vamos, ese es... Ahí, uno se cae, dos se separan. Pero esa es la alegría del guayaquileño, ¿no? Qué chéverísimo, ¿no? Claro, esa es la alegría del guayaquileño. Mira cómo se vuelve y se paga el niño. El guayaquileño se cae, el guayaquileño se levanta, surgen y se resuren. Por eso esta pandemia no va a parar nunca a Guayaquil. Esa es la forma de decir, el guayaquileño se cae y el guayaquileño se levanta. Ahí está el ganador. Ahí es fuerte los aplausos. Y hay premios, ¿no? Hay premios para ellos, los premios para los niños ganadores. Ese es el guayaquileño. Vente corriendo. Vente corriendo. A ver, ganador, ven para acá, ven para acá. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago. ¿Qué es para ti, Guayaquil? Un país. Un país, tu ciudad. Felicitaciones. Ahí va, ahí le da un premio. Y así se celebra algo tradicional de los guayaquileños. Juegos en paz, con felicidad, ¿no? Claro, esa es la idea, que Guayaquil siga, sigamos adelante, que celebremos estas grandes fiestas que estamos hoy. Celebrar la libertad, que sobre todo en Guayaquil que siempre se levanta. Perfecto. Aquí tengo un amigo, ¿cómo te llamas? David. David, tú me decías que quieres mandar un saludo, ¿a quién? A mis abuelitas, mi mami Enid y mi abuelo Linda. En estas fiestas de Guayaquil, ¿no? Sí. Perfecto. Que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil. Ahí está. Muchas gracias. Y que viva Guayaquil y que viva toda esta gente hermosa. Vamos a conversar con las personas, con los moradores de este sector. Mi querido amigo, muy buenos días. ¿Cómo se siente el festejar a Guayaquil de esta forma, aunque diferente, pero con mucho civismo? Así es, amigo. Ha sido un gusto, una alegría aquí en este barrio que venga los medios de comunicación para que se haga conocer este barrio. Bueno, gracias por la venida a esta fecha indicada. Un barrio unido. Exactamente. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Muchas gracias a ustedes, ciudadanos de Guasmo Sur, en la cooperativa Guayaquil. Y con el baile, mis queridos compañeros, amigos televidentes, de estas hermosas guayaquileñas, con su atuendo del celeste y blanco, otros floreados típicos de Guayaquil, vamos a despedir esta transmisión. Oiga, el 9 de octubre de 1820 se escribió una historia y el 9 de octubre del 2020 escribimos otra historia, la historia de libertad. Que viva Guayaquil, compañeros, y adelante los estudios. Viva Guayaquil, entonces, viva Guayaquil. Eso. Viva Guayaquil. Quienes vimos a Guayaquil antes del antes y el de ahora, pues realmente es un Guayaquil ya sumamente, súper desarrollado, mis ancestros, seguramente mis antepasados, vieron cosas más naturales, incluso porque nos acordamos de la transportación como era, la transportación de la época, las calles, que había pocas calles pavimentadas, no me acuerdo. Tengo la voluntad de Dios de vivir en dos siglos. Vivo desde casi el medio siglo anterior, y no sé hasta cuándo de este siglo, porque solo Dios dispone, pero lo que he visto de Guayaquil es desarrollo. Usted es un testimonio viviente del guayaquileño que se ha desarrollado en algunas etapas en la ciudad. Y cuando hablábamos del reloj público, me acordaba de otro ícono que tenía la ciudad en ese sector, el Mercado del Sur. Claro. Que me imagino ustedes... El mercado más conocido. Pero que le dio paso a una belleza que tenemos ahí, que es la... El Palacio del Cristal. El Palacio del Cristal, por eso. Le dio paso a eso. Es buenísimo. El Mercado Central, el Mercado del Norte, que fue uno de los primeros mercados de aquí. Mercado Central, 10 de agosto, ¿no? El Central, sí, 10 de agosto. El mismo Malecón, mi querido Hugo. El Mercado Central. Sí. Sí, Clemente Ballendi, de agosto. Sí, agosto, por ahí, ¿no? El mismo Malecón 2000, la transformación que ha recibido, una transformación muy grande y que ha aceptado y aplaudido por todos los ecuatorianos y los no ecuatorianos también. Yo siendo reportero ya viví el malecón de la piedra y del lodo y de las cosas inadecuadas. Y la gente tenía el servicio higiénico público. Claro. Yo como reportero descubrí un chongo. ¿En el malecón? Ahí adentro. Ahí adentro. Bueno, no era chongo, era un, más bien era, este, un motel. Un dominero. Un motel. Un motel. El señor había hecho una carpa con cuatro cañas y lo alquilaba para mantener relaciones en tres sucos. Ahí está la cuchara con huevo, tío. Ahí está la cuchara con huevo, sí. Ese es otro de los juegos. Ese es típico. La cuchara con el huevo o el huevo con la cuchara. ¿Cómo se llama? La cinta de, en bicicleta. En bicicleta. Ah, sí, también. Y el típico palo encebado que no puede faltar. ¿Sí se subió un palo encebado usted, Lingo, de alguna vez? Sí, me subió antes, era machoncísima. Sí, ¿no? Oye, yo actividades de hombres son las que yo hacía a cua chiquilín grandote y se caía en el palo encebado. Él tenía mis insultos muy grandes. ¿Verdad que dice, Mayra? Mayra dice, antes era machoncísima. Antes, dice. Mi mamita tenía dudas. Yo decía, ¿qué parís? ¿Mujer no parís? Y eso siempre... Porque toda actividad de hombres ahí estaba yo. Por lo general, empezaba ahí con juegos de pelota los muchachos y terminaba algunas veces con conciertos, con orquestas, traían cantantes, ¿se acuerda? Se daban orquestas para los barrios. En el barrio, claro. A ver, ¿qué dice don José? Cerrar las calles, jugar pelota. Exacto. Y también los chichos que vienen con el huevo en la cuchara. Claro, claro. El saco, el palo encebado. Palo encebado. Los comelones, los comelones, los víveres, mágica, cola. Tradiciones y consumidores que vienen en la urbe porteña, mis queridos compañeros. Y la elección de la reina. Por ejemplo, aquí tenemos a la reina. Venga, mi hija, por favor. La reina del barrio. La reina del barrio, claro. La reina de Guayaquil, mire. Es la reina hermosa. ¿Cómo te llamas? Qué linda. ¿Perdón? Abigail. A ver, Abigail. Abigail. Es como mi esposa. Es la reina de Guayaquil del bicentenario de octubre de este barrio. Felicitaciones. Tome asiento. No tenga vergüenza, Argentina. Eso. Que iba con vergüenza, Abigail. Esa es el típico de la mujer guayaca. Compañeros. Bueno. Esto tradicional no debe morir. Debe de seguir creciendo y surgiendo en cada barrio y en cada sector. Bueno. Julio. Gracias, hermano. Gracias. Oiga, no le terminé el cuento este del motelito que había ahí. Rapidito. El señor ha visto su cabaña y la alquilaba en tres latas, dos latas para que tengan ahí. ¿No reales? Él era el dueño. Ah. En pleno, en pleno arriba del río Guayaquil, ahí a la altura de un hotel que está ahí, al frente, ahí. Ahí no estaba en ese tiempo el hotel. Había lotizado las orillas del malecón. Claro, ahí había piedras y todo eso. Ahí también tenía su chonguito. No sé si usted habrá visto también. Ahí en el malecón casi porque estaba el jabalí. Claro. A mí me tocó una vez comer ahí. Había una señora que hacía con colón comidita con cazuela y ahí había hecho un fujoncito de piedra. Ya le voy a contar bien. Este jabalí se va. Pero ahora no hay nada comparado con lo que tenemos en Guayaquil. Este jabalí. Se ve el jabalí. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil Independiente! Nos vemos, muchachos. Lo dejo acá. Gracias. Que tenga un buen día, mi querido José Luis. Gracias. Buen día. Pao. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es honra de Ecuador. Guayaquileno, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileno, no hay nadie que se iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción.